Música Una estrella fugaz fue solo nuestro amor Un romance de verano que hoy se muere entre mis manos Dame un minuto más por respeto a los dos Si me hiciste mujer fue porque quise yo No he encontrado ni ley que me ligue a tu pie Porque sabes que yo sé que fui tu primera vez Una mariposa vive solamente un día Muestra su belleza vuela con su fantasía Haciendo herida y llora solamente un día Como si eres tú y yo Vivimos plenamente nuestro amor Una mariposa vive solamente un día Muestra su belleza vuela con su fantasía Haciendo herida y llora solamente un día Como si eres tú y yo Vivimos plenamente nuestro amor Dame un minuto más no mires el reloj Música Te habla mi corazón para decirte adiós Música Una estrella fugaz fue solo nuestro amor Un romance de verano que hoy se muere entre mis manos Una mariposa vive solamente un día Muestra su belleza vuela con su fantasía Música Amas siempre ríe y llora solamente un día Música Como si eres tú y yo Vivimos plenamente nuestro amor Música Una mariposa vive solamente un día Música 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 Amas siempre ríe y llora solamente un día Música Lo hicimos tú y yo Vivimos plenamente nuestro amor Música 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 Música